Voy a detener el tiempo en esta habitación Para repetir los besos y la misma acción Yo quiero ser la persona que a ti te acaricia Sentir tus manos cuando se deslicen hacia mi Hacerte sonreír Y quiero explicarle a Dios lo que siento por ti Voy a rezar todas las noches y pedir por ti Quiero recorrer tu cuerpo como agua bendita Y así llenarte de besos por la mañanita Yo soy tu ángel, el que te ayuda a caminar Soy tu destino, que no vayas a tropezar Yo soy el ángel mandado por Dios a proteger tu amor Demostrando valor Nunca olvido los detalles que te hacen feliz Sueños, palabras hermosas que te hagan reír Eres como el sol, llegas a iluminar mi vida Y puedo bajarte al cielo aunque no me lo olvidas Yo soy tu ángel, el que te hace enloquecer Soy el adicto a esa noche de placer Puedo encontrar la luz que te ilumina Y ver tus pasos por donde caminas Yo soy el ángel que siempre ilumina tu corazón Y lo llena de amor Soy el que te vive por cuidar tu ser Que siempre te va a proteger Detendré el reloj de tu camino Convertido en ángel de tu vecino Soy el que te vive por cuidar tu ser Que siempre te va a proteger El que desvena sus noches perfectas Y se entrega completo por cuidar tu ser ¡Eros orquesta! Soy el que te vive por cuidar tu ser Que siempre te va a proteger Doy gracias al Señor Por ser tu ángel protector ¿Quién cuidará de ti? Yo soy tu ángel Voy a cuidarte Y estar a tu lado junto a Dios Llevarte de la mano Y cuidará de ti Yo soy tu ángel Un poder pa' regalarte el cielo Míterme tus pensamientos y decirte que te quiero Yo soy tu ángel El que te hace enloquecer Soy tu destino Y cuidaré hasta donde estés Yo soy el ángel Mandado a por Dios A proteger tu amor Tenemos tanto valor